Y lo puedes mandar a tu cliente. Si tu cliente ve tu catálogo de tus productos, se puede trabajar. Así es. Entonces, toma tiempo, o sea, hay que el fin de semana quedarse a hacer eso, pero le da una imagen diferente a tu negocio. Tienes clientes regulares, frecuentes, con los cuales trabajas. Tienes cierto grado de amistad, digamos, de confianza. Pídele el favor, diles, oye, quiero grabar una grabación de un minuto para que me des un testimonio. De repente, por un tema de seguridad, no le pones el nombre, pero le pones la empresa. Pones, digamos, ABCSAC. Entonces, él habla y dice, hola, soy el gerente general de ABCSAC. Hace más de dos años, nosotros, tú le haces el guión, obviamente, le haces el guión. Trabajamos con ellos, nos funciona bien. Tienes que decirle a él que ponga en el speech en qué ustedes se diferencian. Porque en un negocio, la clave es la diferenciación. Hay ventaja de otros proveedores. Entonces, encontramos con ellos rapidez, digamos, en cosas, lo que tú quieras. Y listo, un minuto. Y esos videos, inclusive, son los que mejor generan tráfico. Agarras los videos en YouTube, los pones en tu página web y los pegas, los insertas. Entonces, en tu página principal salen todos tus principales clientes. Entonces, a todo el mundo le encanta ver el comentario de la gente. Eso me lo hará bastante. O los puedes enlazar a YouTube. Ah, perdón, a Facebook también, si desea. Hay varias maneras de hacerlo. Ahora, solo como comentario nada más. Si quieres hacer videos y quieres luego ponerlos en tu página web o inclusive en el mismo Facebook. YouTube tiene un pequeño problema de que pone publicidad en los videos. Entonces, es un poquito molestoso. Y el video, digamos, de YouTube es bastante, digamos, tiene muchas cosas. Tiene muchos botones, ¿correcto? Entonces, si vas a poner videos, al menos el principal, la introducción de tus clientes, súbelo a YouTube para que se viralice, pero también súbelo a Vimeo. ¿Por qué? Porque Vimeo es mucho más limpio. Vimeo es, vamos a decir, el hermanito menor de YouTube. No tiene mucho tráfico, pero es mucho más limpio. Entonces, a la hora que tú lo pongas en tu página web, se ve mucho mejor. Simplemente se pone un código en tu página para verlo. Vamos a poner acá, por ejemplo, esta es nuestra página de clases virtuales que tenemos. Y ese video que está ahí, ese video es en Vimeo. Entonces, si se dan cuenta, no se ve la publicidad, se ve más limpio. Inclusive, si quieres, puedes poner la opción para que no se vea nada. Se vea completamente puro, ¿no? Entonces, de esa manera, pareciera que el video está hecho en la página web. En cambio, YouTube tiene la desgracia de que aparece acá la información. Entonces, bueno, subir como un minuto no es mucho, mucho espacio. Súbelo en Vimeo y súbelo en YouTube. Vimeo para presentación y YouTube para el tema de viralización. Lo puedes trabajar. ¿De la misma forma entre los dos? ¿Cómo? ¿De la misma forma entre los dos? Sí, sí. Yo lo hago por un tema estético, ¿no? Vimeo lo pongo en mi página para que parezca más presentable. Y YouTube, ¿por qué? Porque YouTube viraliza. Las clases las grabo en YouTube para que justamente generen más clientes. ¿Correcto? Bien. ¿Preguntas que tengan hasta acá? Sí. ¿En algunos videos son de corporaciones de alta o Coca-Cola? ¿En algunos videos de los productorios? ¿Para que ustedes es un video? Entonces, ¿eso no puede interferir con tu producto? ¿Por ejemplo, no sé qué saga, prueba, un video delante del video? ¿Cuánto ayuda? Sí. Definitivamente es publicidad. Pero el consumidor sabe que es publicidad. Todos los que usamos YouTube entendemos de que, obviamente, es la publicidad de YouTube. ¿Cómo digo? Que yo sepa no. Que yo sepa no. Pero de repente sí. Pero otra vez, YouTube es básicamente para posicionar, para generar tráfico. Vimeo sería la opción, en todo caso, para que sea limpio el video. Pensé que te referías, lo vamos a ver el próximo lunes, es a que tú crees un video publicitario y aparezca como publicidad. Pero igual te lo comento. Se puede hacer, de repente lo vamos el próximo lunes, Google AdWords, para que te hagas un video y ese video aparezca como publicidad. Que también se puede trabajar. Entonces, digamos, obviamente depende del presupuesto que ustedes quieran trabajar. YouTube tiene un montón de herramientas adicionales que, obviamente, por un tema de tiempo no los puedo tocar. Pero pienso que es un buen complemento al tema de Facebook, justamente para su negocio. ¿Preguntas que tengan sobre YouTube? ¿Por ahí? Bien. Bueno, entonces, estas son las herramientas más importantes. Facebook y YouTube. Correcto. ¿Correcto? Gracias.